Nos vamos al número 10 de Downing Street, Marcela ya está en Londres. Julio Kirstarmer es oficialmente el nuevo primer ministro laborista, tras una audiencia con el rey Carlos III, una foto de ambos estrechándose la mano en un esperado discurso frente a la famosa Puerta Negra 10 Downing Street. Vamos a llegar al primer ministro de la mano de su esposa Victoria, lo están aplaudiendo un grupo de seguidores ondeando banderas, él se baja del auto y saluda de mano a varios de los seguidores que están afuera de la puerta 10 Downing Street y podemos ver estas imágenes de felicidad, imágenes de celebración después de esta victoria aplastante. En unos segundos más, Starmer deberá estar hablando, yo estoy muy pendiente de lo que pueda decir, en unos segundos más, tendrá que presentarse al público británico porque no mucha gente lo conoce como este político, este primer ministro, lo conocíamos como líder de la oposición y seguramente hablará de la importancia de gobernar para todos, de los desafíos de su gobierno en medio de un desencanto generalizado del electorado. Su eslogan en las últimas semanas ha sido cambio, pero vamos a ver si Kirstarmer va de verdad a cambiar al país. Kirstarmer sigue saludando de mano a sus seguidores a las fueras de la famosa puerta 10 Downing Street y pues hay mucha expectativa de lo que pueda decir. En este momento ya está frente al micrófono, no está lloviendo, hay un día con sol, la lluvia cesó, vamos a tratar de escuchar lo que dice. El primer ministro dice que está regresando apenas del palacio de Buckingham, del rey Carlos III, de estar con el rey Carlos III. Escuchemos un poco lo que va a decir. Bueno, pues dice que ya el rey le dio la autorización para formar gobierno. Saluda muy generosamente al primer ministro saliente. Habla del esfuerzo que no se escatimó en hacer lo mejor posible por esa gran nación. Gracias. Gracias. Marcela, ¿qué más está diciendo el nuevo primer ministro? Lo que dice Kirstarmer es que ahora nuestro país ha votado decididamente por cambio, renovación nacional y regreso al servicio público, del servicio que recibe de los políticos. El público busca esperanza y creer en un mejor futuro, movernos juntos hacia adelante. Son parte de las palabras. Dijo que esta herida, esa falta de confianza que hay en los políticos solo se puede resolver con acciones y no con palabras. Más parte del discurso frente a la puerta negra, 10 Downing Street, continúa hablando el primer ministro en un día histórico para el laborismo, ya que regresan al poder después de 14 años de gobiernos conservadores. Gracias Marcela, escuchan W Radio.